Camino a la calle De lejos, de cerca, dice No sabemos que llevan los bolsillos No, 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 no lo sabemos Cuando camino por ahí Cuando te como el morro Cuando cojo tu trasero La gente mira asustada y dice Hey, cuidado, esconderos No sabemos que llevan los bolsillos No, 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 no No lo sabemos No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Los de cerca nunca sabrán que llevaba los bolsillos Porque yo acababa de fumármelo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!